Antes de comenzar este video les invito a que se suscriban a mi canal secundario llamado Pirogranados MX Ahí estoy subiendo contenido nuevo para toda esa gente que le gusta los videos de pirotecnia Ahí estoy subiendo material extra En ese canal voy a estar más activo que en el canal principal Entonces para que vayan y se suscriban Y recuerden que al momento de suscribirse activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cada vez que subo videos en el canal A ver vamos a abrir entonces este Vamos a ver que tal está Miren, miren así Así es como vienen En cajitas O vienen adentro Ah no vienen adentro Ah ya me había espantado Así es como viene este producto amigos Acabo de sacarlos de la caja Y así es como vienen A ver Vamos a ver que tal está Sacarlos Les voy a ir mostrando Para que ustedes los vayan viendo Miren Son cilíndricos amigos Aquí viene el nombre Miren Pueden observar Ahí viene el nombre De cada uno de los efectos Ahí está A ver que dice A ver vamos a sacar todos Aquí vienen igual Las instrucciones Siempre hay que leer las instrucciones Ahí está La hoja de instrucciones Vamos a sacar todos Y vamos a ver Y vamos a ver Así es el tubo Vamos a sacar los otros Miren Miren Ahí están amigos Los dos tubos Esta parte que está más planita Vamos a colocarlos Para que los vean más a detalle Pues vamos a ir los quemando Nada más que están volando Las cajas Vamos a regresar todos A la caja Y pues vamos a ir echando De dos en dos Yo creo Voy a colocar una piedra Porque está haciendo mucho aire Y se pueden voltear Ahí están A ver vamos a poner Vamos a poner los mismos colores A ver Ahí está el morado Vamos a prenderlos A ver que tal están Se siente Se siente el golpe Están bien chidos Están muy chidos Oigan Esto Lo chido de los cuetes chinos Es que son pequeños Y hacen efectos Bien grandotes Eso es lo que me gusta Del producto chino Obviamente pues yo apoyo Muchísimo La pirotecnia nacional Pero En este aspecto No sé Me gustan mucho Los productos de los chinos A ver Vamos a prender ahora El rojo Vamos a poner el primer rojo Vamos a poner el otro rojo A ver Vamos a ponerlos juntos Vamos a ponerlos juntos Vamos a ahora A quemar los dos verdes Dos verdes Para ver que tal están Así vienen amarraditos Para que prendan Los dos azules A ver Que hacen estos Voy a buscar una piedra más A ver Esta Esta está más pesada Digo las atoro Porque está haciendo Mucho aire No quiero que se vayan A voltear Y más cuando estén prendidos Ahí hay Para que prendan Las dos Están pinchidos Vamos a echar Las dos plateadas Dos plateadas Lo primero El segundo El otro se vio bien chido Abrió como las de feria Abrió como las de feria A ver Vamos a quemar Los últimos dos Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Pues este video Ustedes apoyen con esos likes Con esos comentarios Y díganme si les gustaría Que siga trayendo Más productos así Para que ustedes los conozcan Para que ustedes los vean Y sepan Qué es lo que hace cada producto Este producto Pues lo compré Con mis amigos De Pirotecnia UAM Local 155 En el mercado de Pirotecnia Tultepec Estado de México Ahí van a poder encontrar Una variedad de productos Tanto importados Como nacionales Vamos a quemar Estos dos últimos Vamos a quemar Ahí está amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!